hola qué tal amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos aquí en el yankee estadio aquí en el bronx en nueva york como pueden ver cayó un poquito de nieve pero eso no nos impide que vayamos de cacería vamos aquí a un target a ver si encontramos algo vámonos pues ya estamos aquí en el target vamos a entrar vamos a ver qué encontramos el día de hoy vamos aquí a donde están los hot wheels miren por aquí los five pack de aquí este es el bueno nissan son nissan o renault que es viper vamos a ver por acá pues como ven está completamente vacío los básicos nada más están estos five pack y estos de batman pero son son una escala más grande aparte no me gustan por acá están los fly custom miren este chebel está lindo por acá monte carlo este ya lo tenemos en la colección vamos a ver qué más hay por acá el tesla radio control que ya lo tenemos miren por aquí cuál está el roger dojo y pues de ahí afuera miren nada más micro machine miren por aquí está belleza de la rober marjorie a ver si nos vamos a llevar esta y por acá están otros miren nada más wow estos están perrones miren nada más este yo creo que lo vamos a llevar este también este 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 también está muy muy bonito vamos a llevarnos este también y este estos tres miren nada más miren nada más están chulos eh chulos de bonitos vamos a llevar estos tres yo creo vamos a llevar estos tres yo creo y esta no sé si llevarla muy bonita pero no no menos no me convenció vamos a llevar estos tres espérenme porque trae de mi ayudante pero mi ayudante se quedó allá viendo los libros está leyendo ahí así es que vamos a ver vamos a llevar estos tres por ahora aquí está el ayudante está ocupado leyendo sus libros entonces vamos a seguir vamos a llevar esos tres y miren por acá de wow miren aquí está otro este es un Ford Mustang wow guau está muy muy bonito también miren está muy muy bonito miren por aquí de los es el Johnny Lightning están pesados porque tienen su cajita de metal pero miren 9 ahí que están 9 dolaritos mmm vamos a ver este que está aquí un Ford Mustang miren 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 por aquí este Plymouth rosita que obo muy bonito miren por acá este wow un el camino está sumamente hermoso hermoso los detalles miren muy muy hermoso aquí está otra vez aquí está otra vez y ahí está otra vez miren aquí este un camaro mmm chublada de camaro miren aquí está otro el camino el camino pero en color rojito miren por acá se repiten está otra vez este y está otra vez este está otra vez miren este es un chévere wagon miren miren está muy muy bien las piezas miren de del Autoworld mmm qué obo estos están en 6 dolaritos miren este también está bonito este también está bonito un Chevy Nova está muy lindo también miren por acá un Porsche Carrera pero pues no pero pues no 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 me gusta ese y pues por acá los miren Shelby Daytona acá está este miren Holtz móvil miren este por acá un Willis aquí está otro Shelby Cobra miren pero en color blanco y pues hasta ahí hasta ahí hasta ahí lo bueno que hay porque miren acá está el Mitsubishi Revolution el Evolution miren y pues nada más porque de ahí en fuera no no hay nada miren no hay nada nada más nada más y aquí están algunos de los Micro Machines pero pues no hay nada más eso es todo por el momento así es que yo creo que me despido no encontramos muchas piezas más que ese esos tres esas tres piecitas que encontramos miren por aquí paquetes de nueve este está está lindo este wow está muy muy bonito se quedó ahí atorado pues sin duda nos despedimos nos vemos pronto en otro video un pedazo no olviden suscribirse dejar comentarios dar like y seguir viendo mis videos adiós no 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 no